testifico que no hay otro dios más que alá y su mensajero mohamed hola qué tal yo soy de argentina estoy en estambul paseando viajando y conocía halak y voy a pasarme al islam rodrigo rodrigo you speak uh hablo espanol i hablo i speak spanish brother where are you coming from argentina argentina which city from argentina you're coming from from mar de plata mar de plata argentina argentina ashadu ashadu anna anna la la ilaha ilaha illa illa allah allah wa wa ashadu ashadu anna anna mohamadan mohamadan rasul rasul allah allah how do you say in español testifico testifico ya say que no hay otro dios más que alá y que mohamed su mensajero allahu akbar allah allahu akbar allahu al unico dios allahu akbar yes and now you are new muslim brother welcome to islam there is around two billion muslims and alhamdulillah you are a muslim now you know you inshallah you start to make the praises in islam subhanallah allahu akbar 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 all Gracias por ver el video.